Más información www.microsoft.com ¡Gracias! Este es el otro engancho y el otro engancho se lancha. ¡Gracias! 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 Es igual a ese, pero... ...donde está la luz amarilla es donde manejaste el... ...donde está la luz... ...donde está la luz... ¡Gracias! 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 ¡Vámonos probando! En el medio está el rancho. Esta es la luz. Acá están las tres luces. Estas son las tres luces y acá está el gancho. Es un gran distinto. Estas son las tres luces. 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 Estas son las tres luces.